hola 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 buenas tardes otra tarde más de fútbol otra vez una jornada de fútbol nos trae y nos une nuevamente acá en deportes el mail mi nombre es uriel domínguez me acompaña como siempre el comentarista que tiene toda la data toda la información toda la estadística julie comandadas qué tal y el qué tal amigos cómo están bueno bienvenidos a otra tarde de fútbol en este lindo domingo dentro de todo lo vamos a estar acompañando los con este este nublado no pero con siempre con fútbol aquí en el canal y hoy uriel bueno estamos preparados para vivir lo que sería la continuidad del brasileira o su 20 donde se van a estar enfrentando atlético paranaense y santos por la fecha 7 un partido muy importante porque sobre todo para los locales no para los de curitiba que en este estadio en el cat duca van a estar disputando unos tres puntos claves porque los acercaría cada vez un poquito más cerca a lo que sería la parte definitoria no bien la parte de los playoffs así es julie nuevamente fútbol brasileño brasileira o su 20 por un lado paranaense por el otro santos de brasil vamos a ver qué se hará en esta fecha dos equipos que viven se podría decir dos realidades totalmente distintas uno busca salir del fondo o no caer en el fondo de la tabla como es santos y el otro intenta acercarse a los puestos de arriba para estar en zona de playoff para lograr entrar a lo que va a ser todo el playoff para ver quién sale campeón ese es paranaense quien viene de ser subcampeón en el torneo pasado julie así es atlético paranaense en lo que dejó sus últimas huellas no en el 2020 terminó saliendo subcampeón no pudo contra atlético mineiro que se convirtió digamos en el más ganador en esta liga terminó perdiendo 1 a 0 en el en aquel partido donde fue también en curitiba pero terminaron yendo a la tanda de penales donde finalmente se quedó en manos de atlético mineiro por 5 a 4 la liga así que no es un dato no menor no porque atlético paranaense va digamos con esa revancha en este 2021 para quedarse con ese tan ansiado título y como decía suriel si en la tabla de posiciones atlético paranaense está octavo entrando con lo justo no a los playoffs con 10 puntos mientras que santos no está teniendo una muy buena racha de hecho viene de empatar con fortaleza sin goles y está décimo sexto con apenas 5 puntos veremos también igual como la visita se va a presentar hoy a vernos y va en búsqueda de esa recuperación así es nosotros le vamos a dar paso a la pantalla completa para empezar a ver ya los jugadores a las verdaderas estrellas de este deporte por un lado vemos como los jugadores de santos se dan la última charla el último aliento el último respiro de cara a lo que va a ser el comienzo de esta nueva jornada futbolística donde tenemos dos equipos que van a intentar dar lo mejor el árbitro del partido lucas torecín cierto julie va a ser el encargado de impartir justicia en esta tarde futbolera en curitiba así es y si el encargado va a ser lucas torecín que ya viene dirigiendo varios partidos de esta división en la cual bueno va a estar este disputando un nuevo partido y veremos que también esté a la altura no así que mucha de la suerte es para torecín en el día de hoy así es esperemos que dé y haga un buen arbitraje mientras el árbitro ya con los dos equipos en el terreno de juego espera que llegue la hora indicada esa hora es 16 horas cuando se dará el pitazo inicial iniciando así una nueva fecha de fútbol en brasil en nueva fecha se está disgustan disputando julie porque hay varios partidos en estos momentos como por ejemplo atlético go sub 20 está jugando contra vasco da gama 2 a 1 la victoria por ahora de go seara está venciendo 1 a 0 al flamengo y sao pablo está ganándole 1 a 0 a bahía sub 20 sao pablo que es el puntero de esta divisional no sub 20 que tiene brasil recordemos que brasil tiene sus 20 y sus 23 para competiciones fuera de lo que es la del brasileiro serie a que es la más importante de todo brasil si también déjame remarcar y el que es san pablo digamos es el puntero del campeonato no con 16 puntos es hasta ahora el que más han mostrado esa diferencia no en esta liga lo sigue de cerca podemos decir que le está soplándole la nuca con 15 puntos gremio otro de los equipos que también está muy al filo desde que arrancó el brasileiro su 20 así que estos dos equipos digamos son los que si bien están ya muy adentro no a falta de nada porque obviamente eso es la séptima fecha pero están muy metidos en lo que es los playoffs sobre todo para las instancias más definitorias no así que van a ser dos equipos que también hay que seguirlos de cerca no para sobre todo para los que nos están acompañando en esta tarde hoy en buenos aires para que también tengan en cuenta que tanto san pablo y gremios están ahí sacando las puntas no con todo lo posible a ver quién termina primero así es mientras de fondo vemos la ciudad del campo de juego que está en buen estado el árbitro mira la hora en su reloj empieza acomodarse porque se va a dar inicio aquí en brasil aquí en curitiba o lo vivís por deportes el mail va a comenzar rueda o no rueda rueda no rueda vamos a ver el árbitro que mira a los linemen a los arqueros y ahora sí está a paso nomás a segundos de dar comienzo se va a arrancar y ya se juega hay fútbol ya se vive se siente y se respira fútbol en curitiba santos visitando atlético paranaense en lo que está haciendo una nueva jornada del brasileiro sub 20 por ahora vemos que la pelota ya se va al primer lateral lateral defensivo casi mitad de cancha para el combinado de santos la agarraba el número 6 de paranaense que intentando realizar el lateral pero el árbitro indica que era de santos que es el que sale jugando ahora en los primeros segundos de partido todavía no hay ni minutos de juego por ahora el que domina se podría decir es santos que toca por la banda izquierda se resbaló se viene paranaense roba la pelota y ahora sí y pide por el medio y está le quedó paranaense y está lo tuve y no lo puedo creer lo que robó el gol que acaba de errar rómulo lo tuvo rómulo señores en la primera jugada de peligro y un minuto de partido julie explícale a la gente porque no fue gol de rómulo bueno sobre todo por una desconcentración clara de la defensa de santos no apenas ni siquiera llegamos al minuto del partido ya hubo pequeños problemas no sobre todo en la defensa de la visita y ahí va de nuevo con rómulo se viene el ataque se viene paranaense para ese rómulo la lleva la deja le queda nuevo para él ahí está parece el guardameta no parece el de los guantes que dice que el partido sigue cero a cero y paranaense arrancó con todos julie paranaense arrancó con todo se queda atrás entre renan yulimar y rómulo quieren abrir el marcador en esta tarde va a levantar bien el tiro de esquina pasado la pelota que pica pero sigue en dominio de paranaense que aguanta que lucha la pierden y ahora correr con santos y ahora la contra pero son más los que defienden que los que atacan se viene el blanco se viene el equipo de pelé se viene el santos la pelota que pica mal pero las manos seguras de leolín dice que por ahora el subaya sigue invicta y esto sigue cero a cero julie y vemos que se hace de ida y vuelta si se hace sobre todo de vuelta pero me gustan las conexiones que hay arriba sobre todo entre renan y rómulo no son como los dos puntas más allá de que están compartiendo un trío con julimar no arriba se notó ya una intensidad está muy marcado que atlético paranaense va en búsqueda de esos tres puntos claves no y ahí va a santos de nuevo se viene santos ahí está no de santos santos abre el partido a los tres minutos se abre el fútbol julie lo tenía paranaense pero lo define santos qué lindo que es el fútbol bueno veníamos igual había varias fallas defensivas por ambas partes atlético paranaense claro entró con mucha intensidad y dejó descuido la defensa aprovechó la primera oportunidad que tuvo santos ni bien arrancó el partido está ganando ahora la visita 1 a 0 tres minutos y ya tenemos un gol uriel creo que hoy hoy sí que vamos a gastar las gargantas así es julie vamos a ver qué pasará por ahora por ahora se viene nuevamente santos el arquero link que sale jugando por la banda pelota ya con el movimiento fornari ahora la pelota la pisa la aguanta la domina braga la deja para que se venga yuninho yuninho que va a abrir el campo de juego para que la lleve viale para que viale se la deje a lima lima la deja para yuninho pelota nuevamente hacia atrás y ahora el que reparte el que juega con tranquilidad es paranaense y acá que se viene al ataque que pierde la pelota la pelota se va a los pies de santos pero el árbitro cobra que hay tiro libre a favor de paranaense sobre yuninho vamos a ver qué va a pasar en esta jugada de peligro julie sí 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 sobre todo bueno ahora atlético paranaense trata de como de reordenarse no tratar de buscar esas posibilidades y ahí va de nuevo se viene paranaense la pelota la lleva la dominaba el jugador rómulo pero no vale nada está todo todo totalmente invalidado el partido continúa por ahora por ahora por ahora 1 a 0 a favor de santos toca domina juega y pasa el combinado blanco y la pelota se va lateral lateral ofensivo que ya va a realizar el lima lima va a realizar el lateral los primeros minutos entrando al minuto 5 de esta primera parte pelota que lucha que aguante y que luti y que disputaba joao pedro que ahora abre la cancha para que se venga el centro de cahué 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 que tiene un centro débil que es rechazado pero nuevamente quedan los pies de cahué y será el lateral para paranaense primeros minutos interesantes julie partido interesante por ahora donde el que están con mayor dominio de juego es paranaense pero el más certero se podría decir fue santos que puso el 1 a 0 si bueno al menos santos aprovechó esa esa clara oportunidad que tuvo no aprovechó ese error que tuvo ahí sobre todo de los laterales entre lima y viaje yo viaje que bueno aprovecharon esa ruptura no y consiguieron un gol bastante importante que la ruina digamos el buen comienzo que tuvo atlético paranense no sobre toda la intensidad que tuvo arriba no sobre todo con ese ataque bien bien marcado de de rómulo pero veremos no apenas vamos seis minutos y santos ya igual de a poquito va dominando también la posición del balón así es gol o vivís por deportes en mail como siempre deportes en mail y el fútbol de la mano de eleven es porque es quien nos está brindando la señal de este torneo brasileiro sub 20 de donde vemos que se viene al ataque dominando pasando rómulo pelota atrás para su niño su niño que abre la cancha para que se venga para que la lleve el número 2 que mete el centro a ver si llega acá domina si ya o pedro deja el pase atrás aparece cahué centro de cahué la pelota sin destinatario y saldrá por raban de izquierda dominando el conjunto de santos en lo que está haciendo un lindo partido hasta ahora sí bueno vemos que igual de a poquito sigue manteniendo esa intensidad no atlético paranaense trata de volver a reincorporarse sobre todo desde la mitad de la cancha con juniño que es digamos el armador que no está cumpliendo digamos esa posibilidad que tiene atlético paranaense pero mantiene igual la posición del balón a diferencia con santos trata de sobre todo de reordenarse no que después del gol fue un balazo de agua fría así es julie vamos a ver qué pasará en estos minutos el partido recién comienza el partido todavía está con total calmo total tranquilidad vemos que por ahora la pelota la domina la tiene paranaense la tiene el de rojo y negro con el cambio de frente de fornari que va a buscar por la banda que aparezca de la domine yulimar yulimar era el que lo intentaba dominar hay que resaltar julie que ha habido un cambio según la formación mostrada por el plantel ha habido un cambio en en la formación en la delantera porque rómulo se vino a la izquierda y yulimar se fue a la derecha claro claro bueno son cambios que bernardo franco júnior va realizando acorde a las necesidades de lo que va dando el partido no calculo que son cambios más que nada desde el aspecto ofensivo no para seguir manteniendo esa intensidad capaz también para que rómulo se pueda ir mostrando un poco más haciendo el cambio de palo no así vamos a ver entonces por ahora por ahora sigue ganando el combinado de santos que se está llevando la victoria por 1 a 0 pero vamos a ver cómo continúa esto se viene la pelota dominada por la banda la pisa la aguanta la tiene y la sostiene paranaense con el número 3 que es viales viales que busca yulimar yulimar que gana de cabeza pero no encuentra destinatario no encuentra compañero cerca y ahora correr nuevamente con santos santos al ataque le queda la pelota lucharon cega cega dice el árbitro se la llevó a la fuerza se viene el blanco viene el centro viene el centro y está rachazan justo aparece la cabeza de fornari y todo invalidado nuevamente igual por el referí pero pasa el peligro en el área de paranaense juli sí bueno casi ahí justo la defensa de atlético paranaense tuvo casi los mismos errores como el primer gol no casi tenía eso esas desatenciones sobre todo de joao viaje y lima no creo que no es tan de momento tan en focus no de lo que está haciendo en la defensa sobre todo que atlético paranaense tiene una defensa en línea no en cuatro pero claro habrá que ver cómo cómo se va desarrollando también el partido no a ver si se van reagrupando porque sobre todo para poder realizar un buen ataque tu defensa tiene que estar en condiciones así es julio por ahora la pelota la domina viale viale que la deja para que empiece a ganar distancia metros lima que se la deja para que la domine para que la tenga un ratito el jugador braga braga que ahora abre la cancha hacia atrás para que se venga para que suba fornar y fornar y que la va a dejar para que se venga el 6 cawe cawe mete el pase en profundidad y a correr ahora romulo mete el centro cortan justo y hay tiro de esquina y a preparar gargantas o no tiro de esquina para el combinado de paranaense mientras vemos el lindo predio que tienen en brasil los árboles de fondo un par más de arcos un un lindo predio julio para para ver fútbol no sí sí la verdad que sí hoy tocó el cat du caillou lindo escenario para el día de hoy y en el centro por arriba las manos del arquero y el árbitro igual invalida todo serás tiro libre defensivo casi saque de arco se podría decir para el combinado el combinado blanco de santos que por ahora está ganando 1 a 0 en esta jornada del brasileiro sub 20 donde vemos que nuevamente la pelota intenta llegar y el destinatario es el 4 que la domina que se la lleva y ahora en velocidad la pone santos a correr se ha dicho mientras va en la marca julimar pero llega y no puede y ahora se viene dominando el conjunto de santos pelota que corta justo a tiempo el jugador viale y ahora el revienta buscando a julimar el que reventaba era cagüe lo buscó y lo encontró a julimar por el medio por el medio pide renan pero no lo ven ahora si bien el centro y corta justo pero el peligro todavía no pasa porque ahora ahora hay que correr para el otro lado fornari que llega con lo justo a cortar y nuevamente la pelota en los pies del 3 viale que la deja para el arquero leolín bueno vemos como de a poquito igual atlético paranaense se va como acomodándose de a poquito no no encuentra igual poder desplegar bien su juego porque santos lo empezó a presionar está haciendo un muy buen trabajo defensivo santos y claro después desde el gol es como que si bien se fue replegando deja que paranaense haga su juego libremente juega con esa presión del rival pero ahí va atlético se viene a rómulo rómulo la va a dejar para que corra el 10 a un pedro ahora para rómulo rómulo que intenta tirando paredes le quedó a julimar y dice que el partido por ahora por ahora está 1 a 1 en 13 julie julie que partido tenemos increíble 13 minutos y ya tenemos 2 goles ahora le tocó atlético paranaense y si veníamos viendo cómo se iba agrupando mejorando su idea de juego y apareció nomás julie mar para meter ese empate que le da un poco más de tranquilidad no para los dirigidos por bernardo franco júnior que ahora la cosa vuelve a estar igualada vuelve a rearmarse y claro ahora el baldazo agua fría es para la visita para los de santos que tendrán que seguir buscando esas posibilidades alternativas para poder quebrarle otra vez la defensa a los dueños podemos decir de coitiva así es por ahora la pelota la domina el combinado de paranaense que acaba de empatar el partido en 13 50 se viene dominando pasando al ataque el conjunto de rojo y negro que acá la domina y un niño y un niño se recupera bajando y recuperando el número 8 braga y ahora si se la lleva braga tira un taco pero no sale y será lateral lateral defensivo para el combinado de paranaense que ya han realizado la pelota la lleva su niño su niño cambia hacia atrás para que se venga para que suba un poco el jugador viale que la va a dejar para lima lima la deja para link y link nuevamente sale jugando con fornari fornari se la deja cagüe cagüe meta el pase para que venga para que suba para que se muestre para que aparezca renan que se la deja rómulo 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 la pisa y se la deja totalmente dominada el jugador era braga que la cambió toda para que suba ahora para que se venga se venga paranaense ahí está todo estaba ya invalidado por la pelota se había ido el que pasaba en ataque era lima mucho amable pero no pudo centrar julie y ahora el que domina es paranaense te doy un dato uriel que con se hará que también está en la liga está ganándole 1 a 0 a flamengo y por ahora con este empate no parcial que estamos viviendo en el día de hoy le está quitando el octavo puesto a atlético paranaense así que alertas para los locales se viene el conjunto con rómulo rómulo lo tuvo rómulo y la pelota termina casi colgada del árbol como en el barrio donde la pelota quedó colgada habrá que subirse a bajarla no julie no tuvo nuevamente paranaense pero pasa el peligro y será saque de arco bueno también un poco hay que mostrar con qué cierta facilidad llega atlético paranaense sin tener que hacer tanto esfuerzo quebrando y rompiendo no a la defensa de santos se nota mucho que para la visita sintió mal el empate y para atlético paranaense es un muy buen momento no sobre todo para ir a buscar el partido así es julie vamos a ver qué pasará en estos minutos en estos en estos momentos por ahora 1 a 1 en curitiba por ahora el combinado el combinado de paranaense acaba de empatar a los 13 abrió el marcador santos a los 3 y el partido está por ahora empatado por ahora ninguno se está llevando un punto cada uno un punto que no sirve de mucho para ambos porque no pueden lograr hasta ahora lo que son los objetivos mientras se viene nuevamente renan pasa en profundidad pero sigue le renan le queda el pase ahora atrás para braga braga que abre la cancha con show pedro show pedro que la perdido y a correr con santos pero es uno contra todos y aparece firme viale y acá nuevamente aparece show pedro lucha le cometen infracción tiro libre julie donde vemos que el sol nos acompaña en esta tarde que debe estar bastante cálido en brasil a pesar de estar en invierno si la verdad que si está haciendo también un lindo día para para jugar al fútbol hoy tenemos la posibilidad de poder ver el fútbol brasileño y bastante intenso vemos como igual también atlético paranaense sigue dominando el partido básicamente en la mitad de campo es todo del local pero claro le cuesta llegar a esas definiciones como las que sí logró en el empate con el gol de julie mar pero claro tiene que seguir apostando sobre todo por el medio campo no tratar de también apostar por braga no que es uno de los más ausentes en la mitad de la cancha así es vos los ves por deportes el make dale like comentar suscríbete dejando tu like te vamos a estar leyendo en lo que es el cajón de comentarios mientras estemos relatando vamos a estar leyendo los comentarios que nos vayan dejando tiro libre ahora para el combinado para el combinado de paranaense para el rojo y negro vamos a ver qué pasa en este tiro que puede ser bastante peligroso julie calentaremos gargantas o no mientras vemos el horizonte al fondo del estadio empezamos a calentar gargantas porque puede ser de peligro está bastante bien para el arco más sabiendo de son brasileros los que rematan va a levantar paranaense increíble increíble la pelota que rebota en la línea no sé si en el arquero o en un jugador y termina en el tiro de esquina para paranaense te dije que era peligrosa julie sí 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 me parece que rebota justo bueno en el arquero el encargado de defender el arco en santos muy buena chance otra vez de atlético paranaense que presiona presiona y aspira a poder acariciar ese segundo gol Uriel va a levantar paranaense que busca en el cabeza que quiere que quiere empatarlo que quiere pasarlo a ganar ya lo empató quiere pasarlo a ganar ahora levanta paranaense por arriba y está rechaza justo y ahora se puede unir la contra la pelota quedó viva pero estaban todos en offside así que la pelota no la fue atacar ningún jugador de paranaense y quedó en las manos del portero de santos que es el conjunto que se viene ahora en ataque atacaba santos pero corta ya en mitad de cancha aparece braga ahora la tiene cagüe cagüe que va a jugar atrás para que se venga fornari fornari va a abrir cancha con viale viale aparece lima ahora el que la lleva el que le mira el que levanta y ahora el que corre el que va en ataque es jaupedro jaupedro pisa engancha toca atrás juega domina y está le quedó nuevamente a julimar cayó en el área siga 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 dice el árbitro no era julimar el que caía era lima que había pasado al ataque pero el árbitro no vio nada se viene dominando ahora santos pelota que va a poner en peligro si ahí está en velocidad correr de nuevo y ahora sí son cuatro contra tres y se viene santos cuatro contra tres y se viene santos golazo golazo del santos golazo del blanco increíble sí 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 hay fútbol en brasil y si hay fútbol hay talento y hay goles en 20 minutos por ahora santos dos paranaense uno juli que partidazo increíble increíble jugada prácticamente personal ahora me nada vamos a estar chequeando bien el apellido de este hombre que le dio el 2-1 a santos estas son situaciones que ya no depende desde un sistema táctico o de una estrategia como tal cuando tenés jugadores así que te marcan la diferencia podés estar muy tranquilo y así de tranquilidad debe estar el entrenador de santos está 2-1 con un santos que aprovechó al 100% de efectividad los ataques las dos oportunidades que estuvo en cara a cara al arco las aprovechó y está justificando este 2-1 que nuevamente lo pone en una tormenta podemos decir mental para atlético paranaense que está perdiendo ahora en su casa nuevamente a 21 minutos del primer tiempo Uriel así es julio así es por ahora por ahora santos gana y sube y sueña y sueña con pelear porque todavía le quedan fechas pero hay que ganar partidos para pelear los torneos que lindo gol eh que golazo del combinado de santos con esto Uriel con esta victoria parcial de santos estaría colocándose en la décimo tercera posición alejándose de los últimos puestos de la liga así es vamos a repasar nazis mentos fernández convirtió el primer gol a los tres minutos genial mató su limar y ahora vamos a ver todavía no tenemos porque no hay formaciones de santos para confirmar bien quién ha convertido el gol pero puede ser que lo haya convertido convertido nuevamente el mismo jugador porque muy bien casi desde la misma banda no desde la misma posición el gol ok de recién que fue muy parecido no muy parecido sino por cómo se llegó al primer gol no julie que convirtió a santos mientras ahora la pelota la tiene la domina y se la lleva el combinado de paranaense pero el árbitro indica que hay amarilla primera molestado lima en el conjunto de paranaense ok primera amarilla y lo libre para santos primera amarilla que pone el árbitro toresín a lima el primero del partido va dominando santos ahora pelota que ya pone en el movimiento jugar hacia atrás con el arquero el arquero que revienta intentando salir como sea la pelota acá que la luchaba y la ganaba acá hue pero sigue dominando santos con el número 7 que la juega hacia atrás cuando vemos que hay un jugador de santos caído en el campo de juego y muy adolorido muy adolorido el jugador de santos vamos a ver qué tendrá no que se tiró el campo de juego y se toca Uriel te actualizo que se hará le acaban de empatar el partido fluminense le acaba de arruinar un poquito la fiesta uno a uno y con esto atlético paranaense vuelve a estar en la octava posición en zona de playoffs muy bien wesley fue el encargado del segundo gol julie genial para el conjunto de santos así que ya sabemos Uriel el primer gol quien lo convirtió nazismento el primero buenísimo así vamos actualizando también los goles que hoy bueno estamos teniendo una tarde bastante intensa no con muchos goles al buen estilo en brasil si se puede decir así es muchos goles mucho fútbol por ahora mientras vemos en 24 minutos de la primera parte que hay un jugador que están retirando del campo de juego luego de recibir ese duro ese duro golpe por ahora lo viví por deportes el mei dale like comentá suscribite te vamos a estar leyendo tus comentarios así que vamos a estar prendidos te informamos que los juegos olímpicos ya se están jugando todavía no han empezado en su mayor esplenditud para los deportistas sudamericanos que hubo algunos que hicieron mucho y ahora se viene dominando el conjunto con KV se viene paranaense paranaense centro hoy está la pelota cruza el área y ahora correr con santos y como te decíamos no han tenido gran explosión los deportistas sudamericanos a pesar de que el ecuatoriano ha hecho oro en ruta pero si querés saber cómo le está yendo a tu deportista favorito miralo en el canal de Juli Sport Julián Sport te trae todo el resumen de cada jornada deportiva desde Tokio 2020 más uno y lo vivís en el canal que está en la descripción en la descripción de este video vas a encontrar el canal de Juli Sport para vivir Tokio 2020 más uno mientras vemos otro jugador de santos adolorido en el suelo piden que entren los médicos a revisar al jugador me parece Uriel me parece Uriel que tenemos la segunda tarjeta amarilla para Atlético Paranaense esta vez para el número 3 es Joao Bialle muy bien entonces dos amonestados en Paranaense mientras vemos que el partido sigue demorado un rato más y bien como decía Uriel si recuerden que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se están disputando del 23 de julio al 8 de agosto y en el canal de Julián Sports pueden pasarse a siempre revivir en videos lo mejor que se vaya dando a lo largo de esta nueva edición de la máxima cita deportiva que existe así que recuerden los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 del 8 del 23 de julio al 8 de agosto en el canal de Julián Sports muy bien entonces vamos a estar viviendo los Juegos Olímpicos acá estamos desde Brasil de manera virtual como siempre decimos viendo el partido disfrutando del fútbol brasilero donde Santos le gana 2 a 1 al conjunto de Paranaense así que por ahora se está llevando los 3 puntos quedó muy golpeado el número 5 de Santos seguramente lo van a tener que retirar y tuvo un corte en la ceja izquierda así que lo van a retirar y de momento Santos se va a quedar con 10 Uriel muy bien entonces recordemos que recién salió otro jugador de Santos lesionado dos lesionados en minutos por ahora el partido continúa continúa con victoria para Santos bueno va un poco Santos va ahora a seguir intentando a ver si tiene esas mismas oportunidades como en los primeros dos goles recordemos que va a ensanchar esta posibilidad que lo aleja un poquito más del fondo de la tabla así que por las dudas Uriel yo preparo la garganta así es pelota ya pone en juego Santos y vuelve el fútbol toca el conjunto el león así lo apodan se viene Santos con el 3 dedos buscando que aparezca alguien queda la pelota viva enganche y centro enganche y centro y está los puños de Link los puños de Link el cabezazo y que mal jugó la defensa de Paranaense pero el árbitro me indica que estaba todo invalidado va a salir el arquero Link desde abajo ya pone la pelota en juego ya domina ya lleva el balón y ahora el combinado de Paranaense por la banda el que aparece acá Yulimar el autor del gol de Paranaense que le cometen infracción tiro libre para Paranaense y vamos a ver qué pasará en esta pelota bueno obviamente los papeles siguen dentro de todo bastante iguales para los locales para Atlético Paranaense que intenta aprovechar esas oportunidades que tiene en la mitad de la cancha pero claro le cuesta llegar sobre todo en la definición no logra quebrar esa defensa que si bien no es tan ordenada para Santos está con ese palpito de poder empatar el partido pero aún así tiene esta chance clave Euriel así que veremos cuáles serán las oportunidades que tiene el local como para poder al ver si puede revertir de nuevo esta situación va a poner la pelota en juego el combinado apodado Huracán va a levantar Paranaense y está el cabezazo de Yulimar que no tiene destino y un niño que recupera la pelota la pone hacia atrás levanta Paranaense si la pelota queda adentro picó mal y lo dejó con vida Joe Pedro Joe Pedro que toca hacia atrás para que se venga jugando Lima Lima la toca y queda la pelota ahora dominada nuevamente por Paranaense viene el centro para Renan Renan para Rómulo Rómulo la baja Renan no pudo definir Renan y hay tiro de esquina bueno Rómulo está Rómulo está haciendo hasta ahora lo mejorcito que tiene en la parte ofensiva Atlético Paranaense si bien no están actuando mucho sus compañeros que estamos hablando tanto de Yulimar que fue el primero que metió el gol después desde ahí poco hubo de mucha actuación pero veremos si puede en esta oportunidad levanta Paranaense el arquero que no puede nuevamente tiro de esquina y está complicado el arquero de Santos el arquero de Santos sabe que puede haber peligro sabe que estos tiros pueden ser complicados otro jugador de Santos nuevamente en el piso el otro que va a ver cómo se encuentra el jugador y si se están exigiendo mucho los jugadores de Santos es tanta la intensidad que está teniendo Atlético Paranaense que están teniendo un ritmo que están haciendo claramente los méritos para lograr el empate recordemos que el jugador ya se ha parado ya se ha recuperado pero si se vuelve a tirar los van a empezar a sacar y se va a caer con pocos jugadores Santos en cancha el cabezazo el cabezazo que aparecía en un centro que parecía que no iba a tener destinatario aparece la cabeza la cabeza de Viale que no había bajado que se había quedado esperando mientras vemos que ingresa el 5 en Santos y casi casi pone el 2 a 2 y ahora nuevamente tiro de esquina por arriba viene el cabezazo la pelota sigue viva la dejan atrás a las manos del arquero de Santos y a salir jugando va a salir el León ahora dominando por abajo mientras vemos que el partido sigue siendo para los de Pelé para los de Blanco y la lucha y la pierde pero es lateral para Santos en los minutos ya 30 minutos la primera media ahora de partido ha pasado en un partido intenso donde los músculos van a empezar a jugar su partido en instantes cambio de frente para que se venga Santos pero corta corta y aparece casi tirándose al piso Lima que la manda lateral lateral que ya ha realizado Santos y ahora domina en mitad de cancha a la marca de Zulimar y mete en el pase atrás y a correr y marca nuevamente el combinado de Paranaense intenta salir jugando intenta recuperar pero Santos juega pisa y aguanta buscando las infracciones la ha encontrado y a correr en velocidad con Santos ahora y se puede venir nuevamente Fernández o Wesley que ya han anotado le queda Santos cortan justo tiro de esquina para el blanco Juli y puede ser de peligro si puede ser de peligro vemos como otra vez Santos a través de bueno no arrancando desde el juego casi de contraataque logra este córner que bien merecido lo tiene va en búsqueda de poder agrandar ahí el marcador a su favor sabiendo que puede debilitarlo al local tiene esas partes débiles y va con todo levanta Santos por arriba rechace de su niño y ahora intenta llegar pero no va a llegar Pedro y la pelota será para Santos que ya juega que ya domina en mitad de cancha el número 2 que abre la cancha para que aparezca el 4 para que busque la cabeza ahí está la pelota que cruza todo el área y se termina yendo saque de arco para el arquero Linn bueno pasó una pequeña tormentita para el Atlético Paranaense tiene la oportunidad digamos de volver a rearmarse de arrancar un juego bien desde abajo que digamos Atlético Paranaense domina el juego domina su estrategia pero no no llega a esa definición clave aún queda en los últimos minutos del primer tiempo y veremos cómo se va a cerrar este capítulo ahí va se viene Santos ocho campeón nada ahí será el otro siga siga será lateral para el combinado es Paranaense a ver no se lo dieron a Santos ya realiza lateral Santos y ahora sale jugando por abajo el arquero de Santos con el pelotazo largo y acá la domina Cahué Cahué la deja atrás para que aparezca para que se venga y domina un rato la pelota el número 4 Fornari Fornari para Viale Viale para Fornari y juegan abajo al Tiki Tiki Juli vemos un partido queda poquito se empieza a notar el cansancio donde tanta intensidad lleva a cansar al jugador que acá vemos que dominaba nuevamente la pelota Cahué si al menos va encontrando esas posibilidades Atlético está dominando con más tranquilidad la pelota digamos es el que más puede desarrollar el juego pero tiene que ir encontrando esas posibilidades como esta reciente el árbitro que indicó me parece si todo sale es penal si lo cobró es penal van a buscar la pelota el jugador de Paranaense si ha cobrado penal ha cobrado penal es penal para Paranaense ahí vemos había ahí nosotros bueno obviamente no tenemos una repetición clara pero bueno esta vez fue falta del arquero así que un linda chance tiene ahora los locales penal para Paranaense a preparar gargantas vamos a ver va Rómulo va Rómulo lo mejorcito de Atlético hasta ahora no le saca a nadie la pelota al número 11 con poca voy preparando voy preparando la garganta se viene se viene ahí va Rómulo 3 2 1 gol 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 de Paranaense aparece Rómulo el hermano de Remo para poner el 2 a 2 en Curitiba Juli bueno lo mejorcito que veníamos viendo en la parte ofensiva de Atlético Paranaense y se justifica con un gol a través de bueno de un penal que claramente fue todo validado por parte del árbitro Torecín 2 a 2 nuevamente el capítulo se pone muy intenso un primer tiempo que estuvo la verdad a la altura casi te diría como si fuese una final así que las cosas se ponen 2 a 2 de nuevo se modifica cada vez más constante y ahí van los locales van ahora por la victoria ahí hay infracción tiro libre para el combinado de Paranaense a los 36 casi 37 como ustedes elijan empató el partido Rómulo que fue el que hizo hasta ahora para mí un gran primer tiempo a pesar de que no lo acompañó tanto su equipo como se podría haber dado porque Paranaense tuvo varias chances claras de gol pero Rómulo siempre fue el que más pase o más intentos de dejar a los compañeros convertir su gol creo pensar que el partido arrancó en todo con Rómulo atacando y se viene el tiro libre el cabezazo el cabezazo que no tiene casi casi destino de gol rozó el parante derecho pero la pelota se fue afuera y será saque de arco que ya realizó Santos con esa manera rara de realizar los saques de arco no sé si alguna vez viste a alguien salir así desde el fondo Juli para mí es raro realizar los saques de arco así recordando que se pide que los defensores estén fuera del área para que sea válido el saque de arco sí aparte no estamos tan acostumbrados estamos ya muy integralizados con el formato europeo de salir jugando como estamos acostumbrados creo que ya con la mayoría como juegan los equipos pero claro sí no deja de ser una novedad así es más sabiendo que la FIFA pide que los jugadores estén fuera del área aunque sea del área chica para poder salir moviendo el balón por abajo por cuestiones de reglamentación bueno por ahí en lo que son más las reservas y las inferiores por ahí se dan estas estas cosas donde se puede llegar a dar que salen jugando de otra manera como se dan este partido donde por ahora el que se viene al ataque Santos el que viene pasando de Santos el que la lleva es el combinado de Santos va a levantar pero el árbitro dice que no hay nada siga siga y ahora para el otro lado y ahora se viene Rómulo Rómulo la ponía para Yulimar pero no va a llegar Yulimar se fue muy largo el balón será claramente salida desde abajo del arquero Juli en 40 minutos ya entrando al minuto 40 se están jugando varios partidos el partido que interesa para estos equipos era el del Seara ¿cómo se está dando ese partido? Bueno por el momento tanto Seara y Flamengo están igualando uno a uno es digamos el partido clave y por el momento con este de nuevo empate igual Atlético Paranaense sigue en la octava colocación entrando en los playoffs ya están los últimos finales ese partido así que veremos cómo se va dando el cierre Muy bien entonces mientras acá se juegan los últimos cinco minutos de la primera parte más lo que del árbitro creo que algún minuto va a dar mientras se viene el ataque el combinado de Santos se viene el conjunto blanco se viene bomba le va a dar el arco enganchó y está el remate que no tiene destino de arco hay un jugador de Paranaense en el suelo creo que es un niño el que está caído no, no es un niño por ahora esto sigue dos a dos en el Brasileirao Sud 20 lo viví por Deportes en Meid dale like comentá suscríbete para seguir viendo más fútbol va a salir jugando el arquero Link pelotazo largo de Link que va a buscar acá Rómulo Rómulo que empieza a pisarla que engancha que busca algún compañero que se le acerque Rómulo la deja para que pase su niño que pasó de largo y ahora la pelota la tiene Santos y ahora se viene el conjunto de Santos se viene el 8 domina y ahora si Santos en ataque Santos dominando el 11 va a venir el pase atrás y no hay nada siga 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 dice el árbitro y ahora correr a otro lado de la mano de Joao Pedro Joao Pedro le mete velocidad el bajito pero Luchi pierde contra las Torres de Santos y ahora recupera Cahué Juli partido interesante se está dando en Curitiba Brasil por ahora gana el combinado el combinado de Santos se está quedando con el empate se están llevando un lindo empate mientras se viene Santos nuevamente va a levantar la pelota Santos la pierde y acá a correr nuevamente con Joao Pedro Joao Pedro que lucha Joao Pedro que pierde el balón y a correr se ha dicho acá recupera Cahué Cahué pone el pase nuevamente para Joao Pedro Joao Pedro y nuevamente hemos tenido problemas con la conexión si estamos teniendo problemas técnicos que están sucediendo en Curitiba aún así está el partido desarrollándose el problema técnico vamos a darnos pase a nosotros me parece es debido a la a los encargados de la transmisión desde Curitiba no depende de nosotros ni de Eleven Store depende claramente de los colegas brasileños ahí está ahí de a poquito recuperado la señal ha caído un jugador de Paranaense en el terreno de juego le agradecemos a los que se mantienen en la transmisión a los que se están prendiendo a esta transmisión en vivo desde Curitiba de manera virtual donde por ahora el conjunto de Paranaense empata 2 a 2 con Santos en 41 casi 42 en un partido más que interesante así que vamos a ver cómo continuará Juli si bueno hubo también más allá de que hubo mucha intensidad más por Atlético Paranaense que por Santos en el aspecto obviamente hablando desde el aspecto de la idea de juego desarrollo de juego hubo también mucho juego brusco mucha falta muchas oportunidades que fueron cortadas que lógico sobre todo para la visita para Santos que después del empate es como que no volvió a reencontrarse con ese equipo casi efectivo a la hora de realizarle un contraataque a los locales pero no deja de ser un partido bastante atractivo creo que 4 goles en el primer tiempo somos muy privilegiados ¿no Uriel hoy? así de Juli 4 goles en la primera parte sale el arquero Link jugando por la banda acá aparece dominando pisando Lima Lima la dejó para que se venga ahora ya ahorremos ya perdió Paranaense pero recupera el combinado Paranaense ya correr con Cagüe Cagüe pone el pase para Rómulo Rómulo que lucha Rómulo que la aguanta una deja para Cagüe Cagüe para Rómulo Rómulo levanta al centro a las manos del arquero del Santos y hay un nuevo cambio táctico en el planteamiento de Paranaense Juli me parece que ha habido cambio de banda entre Braga y João Pedro João Pedro se vino para la banda de Rómulo y Braga se fue para la banda de Julimar ¿no? Sí son cambios generalmente tácticos que genera Bernardo Franco Junior porque por lo visto quiere seguir manteniendo ese perfil sobre todo ofensivo esa presión que tiene Atlético Paranaense hasta el final del primer tiempo es más me parece que hasta Julimar se tiró más abajo y subió arriba el jugador el número 10 João Pedro ha subido más y ha bajado el juvenil de Paranaense el número 10 subió y bajó Julimar el autor del primer gol de Paranaense para lograrla por primera vez el empate ahora la pelota rebotaba en Braga y se va al lateral ofensivo para Santos lateral que ya realiza Santos pelota que se lleva el número 4 el 4 la deja para que aparezca el 8 el 8 la pierde el corte justo del Fornari aparece Fornari y ahora la pelota con el pelotazo largo se viene en el combinado de Paranaense pelota que le va a quedar al jugador de Paranaense vemos que esto sigue por ahora la domina Santos se viene el combinado Wesley le queda la pelota Wesley pero no puede dominar y va a salir el arquero Link que ya sale jugando por la banda pelota para Cagüe Cagüe la va a dejar atrás para que se venga Fornari Fornari pone el pase para que aparezca para que suba un poco Viale Viale para Link y ahora juega abajo Paranaense Link para Cagüe Cagüe la lleva pisa aguanta deja la pelota totalmente limpia para el número 8 Graga acá aparece Rómulo aquí la tenía Yulimar Yulimar la dejaba para João Pedro João Pedro la dejó le quedó y está Yulimar buscaba al arco que era el segundo que era el segundo pero por ahora no lo puede encontrar en unas paredes que habían intentado tirar entre Rómulo y João Pedro apareció por atrás el jugador Yulimar y dijo al arco Link miró dos veces el arco y buscó el remate ahora la pelota se fue será lateral defensivo para Paranaense pelota que ya va a poner el movimiento el jugador número 2 Lima vamos a ver al lateral que realiza Lima la pelota le va a quedar ahí a Yulimar Yulimar aguanta la pelota le queda Lima Lima la deja para João Pedro João Pedro para Yulimar Yulimar para Lima Lima aguanta pone el cuerpo le cometen infracción tiro libre que ya ha realizado el jugador Lima cambió de frente para que se venga acá Cagüe Cagüe la deja para Rómulo no para Braga Braga la pisa Braga va a encararse la lleva Braga que aguanta la deja para Cagüe Cagüe ahora sí para Rómulo Rómulo se la devolvía Cagüe metía en medio buscándolo a João Pedro João Pedro que la perdió y ahora sale Santos de abajo y se viene el 7 del Santos aguantando dominando llega justo al corte de Fornari que fue un corte limpio pero duro y que ha dejado adolorido al jugador del Santo Juli en 46 minutos ya casi llegando al final de la primera parte sí sí casi al final porque el árbitro Torecín dio dos minutos más va a extender un poquito más pero sí vimos una falta bastante clara cortó justo igual muy bien también por la defensa de Atlético Panalense que hasta ahora es el que dentro de todo más allá de que es un empate está cerrando bien este primer tiempo pelota que va a poner en movimiento el número 6 que se llama Cawé vamos a ver que hace Cawé con la pelota la tira hacia adelante para que la aguante para que la lucha Renan Renan que va a marcar al arquero del Santos lo marca y casi se confunde el arquero del Santos y será igual saque de arco porque rebotaba en el jugador Renan y me parece va a ser la última de la primera parte Juli en 47 23 y dio dos minutos ya estaríamos entrando al final de la primera parte sale abajo el pelotazo del Santos final en la primera parte el Santos 2 Paranaense 2 un partido más que interesante Juli partido más que interesante 4 goles en la primera parte lo vivís por Deportes dale like comentá suscríbete mientras nos damos paso nosotros a aparecer ahora ahí estamos partido interesantísimo Juli se dio en esta primera parte por ahora gana el combinado de Santos ganaba el combinado de Santos 1 a 0 a los 3 minutos lo empata Paranaense a los 13 después Santos vuelve a ponerse arriba en el minuto 21 y a los 37 vuelve a empatar Paranaense fue un partido de ida y vuelta donde vimos un gran gol del jugador de Santos Wesley que rompió el arco sí la verdad fue un primer tiempo muy intenso sobre todo porque hubo oportunidades de ambas partes creo que Atlético Paranaense es el que más se pudo disfrutar de su juego más allá de que por ahí después tiene esos detalles en definiciones por ahí en oportunidades que por ahí pudo cambiar un poco la situación del partido y ponerse por delante pero Santos si bien tuvo un aspecto más defensivo aprovechó esas oportunidades que tuvo de tiro al arco y aprovechó esas dos ocasiones sobre todo tanto las de nacimiento como las de Wesley y le terminó al menos dándole esa tranquilidad sobre todo a la hora de poder ejecutar esas chances ofensivas y si bien deja jugar Atlético Paranaense que es el que más domina el partido está haciendo un encuentro muy ajustado muy apretado en ambas partes no hay un duelo no hay un duelo tanto desde lo táctico porque creo que en el equipo que hoy dispuso el equipo de Bernardo Junior hizo que Atlético Paranaense se pueda desplegar lo más bien hacer un juego más tranquilo apostando por Rómulo que creo que bueno vos mismo coincidís conmigo que es el mejor de esta primera parte hasta ahora para darle un poco más de esa soltura pero claro tiene que todavía ir mejorando esas chances de definición al igual que Santos y por el momento se están sacando chispas en un 2-2 parcial que obviamente la historia sigue igual pero veremos cómo se va a ir desarrollando ahora en la segunda parte Así es Julio vamos a ver cómo se desarrollará este segundo tiempo mientras vamos a repasar lo que está haciendo el Brasileirao en estos momentos donde Atlético Gov Sub-20 está ganándole 2-1 a Vasco Da Gama por otro lado el Seara está empatando 1-1 con Flamengo que está jugando con un hombre menos por otro lado Sao Pablo ganó ha ganado su partido por 4-0 sobre Bahía y bueno estamos en el descanso de Paranaense Santos 2-2 y en el descanso también de Palmeiras 2-1 Botafogo un lindo partido Palmeiras Botafogo Julio que se está dando también se está dando la victoria del Palmeiras sobre Fogo Sí, sí bueno también se acentuó el liderato de San Pablo ahora con 19 puntos se escapa de Gremio que si bien como ya lo habíamos mencionado antes si bien más allá de que está terminando primero y aún así eso te posibilita darle un poco más de chances de cara a las instancias finales de los playoffs te da un poco más de tranquilidad y San Pablo hoy pudo demostrar otra vez ese liderato con 19 puntos y el que lo sigue ahora es Palmeiras que de momento está con 16 puntos está logrando una clara victoria importante y se coloca en la segunda colocación desplazando a Gremio tercero con 15 puntos Así es vamos a ver cómo va a continuar esta jornada de fútbol en Brasil que se está dando una linda jornada futbolística se está jugando un lindo torneo que recién van las primero los primeros siete fechas donde todavía no hay nada definido son 20 equipos son recién siete fechas hay que ver y aquí en adelante cómo cómo terminará el torneo por ahora Pananaense con este empate se estaría colocando octavo y estaría entrando a los playoff ¿no? Gracias a este empate playoff donde si termina en esa colocación tendría que enfrentarse a Sao Pablo ¿no? Si uno luego hace los playoff ¿cómo se tendría que hacer que el primero juegue contra el octavo? Claro exacto sí, sí de momento por el momento con esta victoria parcial estaría con 11 puntos entrando con lo justo obviamente a los playoffs queda todavía un tramo para el torneo pero cada vez las posibilidades se van achicando y para Atlético Pananaense es importante sobre todo ir engrosando ahí en ese sentido en la tabla de posiciones sobre todo porque en su espalda tiene internacional y se hará que de momento está empatando con Flamengo con 10 puntos entonces es como que la situación del equipo de Curitiba es bastante complicada más allá de que está en zona de playoff y por el lado de Santos al menos este empate parcial y si se dan sus posibilidades en el segundo tiempo se está tratando de alejar de los últimos puestos de la tabla de posiciones que lo coloca en la posición número 15 acompañándose también con la misma cantidad de unidades Chapecoense con 6 puntos Muy bien entonces vamos a ver cómo continuará este partido estamos en el descanso Primero primer tiempo interesante donde vimos que muchos jugadores de Santos terminaron en el piso por tanto esfuerzo de ataque de contraataque de me quedo de voy de subir y bajar de que yo ataco y no es gol y se viene la contra bueno eso ahora va complicado hemos visto jugadores de Paranaense caídos en el terreno de juego pero bueno vamos a ver qué pasará en lo que va a ser este segundo segundo tiempo que comenzará en minutos Juli repasando torneos que se están disputando que se están jugando vamos a hacer el repaso general de las ligas porque ya se están jugando distintas ligas debido a que ha vuelto el fútbol sí sí bueno hacemos un repaso también por nuestro querido torneo argentino hoy hubo un poquito de acción donde en Florencio Varela terminó cayendo el halcón de Varela el equipo dirigido por Becachese perdió 2 a 1 con el tomba con Godoy Cruz con lo cual serían unos lindos 3 puntos para el conjunto mendocino Patronato en su casa ganó 2 a 0 a Sarmiento de Junín un Sarmiento que estaba viviendo un presente bastante complicado de momento en el segundo tiempo están empatando Rosario Central y Vélez el Canalla y el Fortín están empatando 0 a 0 los dos encuentros Uriel que no te podés perder y también para los que nos están acompañando River el equipo de Marcelo Gallardo va a estar recibiendo en su casa en el Monumental a Unión de Santa Fe a las 6 de la tarde ahora en menos de 2 horas y cerrará este lindo domingo también de fútbol a las 8 y cuarto estudiantes de La Plata está recibiendo en su casa a Independiente Independiente de Falcioni que viene de quedar afuera de la Copa Sudamericana también en manos de un equipo brasileño Muy bien entonces ya repasando lo que van dejando los distintos torneos vamos a repasar que se está jugando mientras aquí se juega la Liga Argentina en Brasil se juegan los partidos correspondientes a su fecha donde Mineiro venció 3 a 0 a Bahía Flamengo empata 0 a 0 con Sao Pablo en el entretiempo y en el mismo entretiempo Fortaleza con gol de Robson está ganándole 1 a 0 a Bragantino y Paranaense el equipo que estamos nosotros ahora cubriendo jugará a las 18-15 casi después de terminar el partido de reserva se podría decir enfrentando Internacional de Porto Alegre y Santos también cuando termine el partido de reserva de enfrentar a Goyanense en el fútbol brasileño Juli mientras acaba el empate agónico de Peñarol enfrentando a Liverpool de Uruguay 3 a 3 Así es y déjame también hacer un asterisco ya que la mayoría está en modo olímpico muy temprano hoy de este domingo a las 4 de la mañana el equipo del Bocha Batista terminó ganándole finalmente a Egipto por su grupo con el gol de Medina en el segundo tiempo Argentina logra los primeros 3 puntos claves que al menos lo acercaría un poquito más en lo que sería en la zona de clasificación recordemos que Argentina en los Juegos Olímpicos arrancó muy mal arrancó perdiendo 2 a 0 con Australia un partido muy complicado y que lamentablemente para el equipo del Bocha no habían salido de los planes esta victoria con Egipto le da un poco más de respiro pero va obligado a ganar la España y depender sobre todo de que Australia no gane su partido contra Egipto las instancias son complicadas en el grupo sé que está Argentina pero aún así el equipo del Bocha Batista va a estar jugando el miércoles a las 8 de la mañana horario de Buenos Aires para que no se lo pierdan y que a ver si Argentina vuelve a ser esa Argentina fuerte como era en Juegos Olímpicos Muy bien entonces Juli ya hemos repasado lo que va a ser las jornadas del fútbol lo que fueron las jornadas del fútbol en las primeras horas del día en las horas cercanas que se han disputado ya se están disputando partidos y los partidos están por disputar en este tan querido fútbol brasileño que tiene mucho talento que tiene mucho fútbol raspa que está raspa como dirían regatores argentinos donde acá si hay que pegarse pega si hay que gambetearse gambetea bueno hubo bastante juego brusco como decíamos antes que es parte del juego lógico pero cuando son situaciones de mucho nerviosismo suele haber lo hemos visto en los últimos minutos del primer tiempo hay dos faltas clave de Atlético Panense muy bien entonces vamos a a empezar entonces ahora ya se van a venir en segundos en minutos la segunda parte de este gran partido que estamos viviendo de cara al torneo sub-20 del brasileiro en Brasil lo que es el sub-20 los jugadores que hoy uno ve aquí luego los puede ver en la selección de Brasil o en otras ligas importantes del mundo como siempre decimos uno aquí conoce a los jugadores que después son las estrellas del mañana como dirían si si eso es lo lindo bueno igual ya habíamos visto al menos esta categoría en sub-20 hemos transmitido las etapas definitorias de lo que fue la Copa de Brasil en sub-20 ya venimos viendo jugadores de esta talla y notamos también un poco lo que es la calidad de jugadores que está teniendo Brasil mismo lo hemos notado en un primer tiempo muy intenso de 2 a 2 y también te muestra un poco la calidad la madera de futbolistas que se van formando en equipos al fin y al cabo muy importantes como son estos dos tanto Atlético Paranaense como Santos así es así es bueno vamos a empezar ahora ya con lo que se empiece a venir ya han venido los equipos nuevamente al terreno de juego repasamos que Sear y Fluminense y Flamengo han empatado 1 a 1 quedan últimos minutos del partido entre Atlético Gov y Vasco Dagama así que bueno finalizo Vasco Dagama Atlético Gov fue victoria Atlético Gov 2 a 1 así que la tabla de posiciones no se modificará mucho Juli exacto sí sí fue la próxima fecha debido a que los equipos de arriba como Flamengo ya han jugado como Sao Pablo ya ha jugado Palmeiras está jugando Vasco Dagama ha jugado y en estos momentos Paranaense está jugando al menos creo que el empate de Sear le da un poco de respiro a Atlético Paranaense porque estaba ganando a Flamengo y le quitaba el octavo puesto y ahora con este empate al menos le da otra cabeza a Atlético Paranaense y para sus jugadores para entrar con esa posibilidad de bueno a salir a buscar los tres puntos claves así es un gran torneo ha hecho Sao Pablo en esta en esta categoría sub 20 porque de 21 puntos en juego ha rescatado 19 o sea que ha ganado todo y ha empatado una sola vez hasta ahora así que está haciendo un gran torneo el conjunto paulista y bueno es uno de los equipos que hay que seguirlo de hecho lo hemos remarcado en la previa del partido es uno de los equipos que hay que estar atentos sobre todo porque es al fin y al cabo uno de los máximos candidatos también a quedarse con esta liga al igual que Gremio que hasta hace unos minutos era el escolta que acompañaba a San Pablo en la cima y es una chance importante para verlo son equipos que al fin y al cabo para todos los que nos están acompañando es lindo verlos ¿no? Así es ahora sí va a pintar el árbitro va a mover en mitad de cancha Rómulo el autor del gol no mueve Renan no mueve Rómulo repasamos los goles en el primer tiempo a los tres minutos Nacimento Fernández puso el 1 a 0 para Santos empató Yulimar para Paranaense Wesley puso el 2 a 1 para Santos y luego apareció Rómulo de penal para poner el 2 a 2 y la pilota ya está en movimiento se vive se siente y se respira fútbol ya la tocaba el número 10 ya la lleva y la domina el jugador Jaupedro Jaupedro se viene enganchó Jaupedro le queda abrió la pelota para el remate cortan justo será tiro de esquina Juli comienza la segunda parte con la misma intensidad que los primeros 45 bueno sí va con esa misma intensidad técnico pananense como decíamos antes con el empate de Ceará juega con otro objetivo son claves tres puntos que los pone con más tranquilidad en los playoff levanta por arriba paranaense el cabezazo la pelota que se va será lateral que va a realizar Rómulo Rómulo ya pone la pelota en movimiento la cala tiene Julimar Julimar la va a aguantar Julimar va a rebotar el balón en un jugador de Santos tiro de esquina nuevamente y se viene el combinado de paranaense con el tiro de esquina va a levantar paranaense vamos a ver vamos a ver qué pasa en este tiro en este tiro de esquina de paranaense levanta paranaense ahí está el cabezazo la volea la volea de Viale Viale le dio de volea pero la pelota se fue muy arriba y será saque de arco Juli paranaense arrancó con todo arrancó con mucha intensidad arrancó bueno casi como como los mismos papeles en la primera parte Santos igual está un poco más replegado esperando un poco más algún que otra oportunidad para hacer un buen contraataque casi digamos que los papeles no se han invertido mucho en lo que fue en la primera parte se viene dominando el combinado de paranaense pone la pelota el movimiento nuevamente la cala tiene la domina el número 4 Fornari Toca la pelota la aguanta ahora sí se la deja su compañero Cahue Cahue que mete el pelotazo largo para que se venga en velocidad el número 10 Joe Pedro Joe Pedro no puede lograr quedar sobre el balón pero su marca obliga a rematar hacia afuera y será lateral para paranaense dato curioso de los jugadores Joe Pedro es es bastante bajito ¿no? uno lo ve y es un jugador bajo me hace acordar al 10 de Santos que bailó a todo Boca hace un par de de jornadas en la Copa Libertadores ¿lo recordás Juli? sí sí a ver se pueden encontrar varias relaciones ¿no? entre sobre todo en apellidos ¿no? un poquito también hablábamos antes de la previa el parecido entre algunos apellidos por ejemplo como los de Ronaldinho ¿no? que a veces se dan esas esas dobles dobles en doble sentido ¿no? sobre todo con apellidos muy reconocidos que se pueden dar en Brasil así es los brasileños tienen los apellidos como nosotros decimos ¿no? uno dice pero tienen 15 a Reni bueno uno viene al fútbol argentino y hay 15 Pérez en el fútbol argentino exacto y son torres contra las que luchan y por ahora Jaupedro no ha tenido problema en ese sentido ahí vemos otro buen cambio de frente del número 10 de Paranaense que se viene ahora dominando acá por la banda era Cahue el árbitro cobra ¿qué hay? tiro libre peligroso cayó afuera dijo el árbitro sí, sí, sí cobró afuera es un lindo tiro libre Brielle sobre todo para Atlético Paranaense que arrancó con mucha estaba muy focus en cuanto a buscar esos 3 puntos claves se nota mucho que obviamente no me gusta mucho lo que es deducir pero cuando te enterás que hay un rival que no aprovechó la oportunidad de quitarte sobre todo un lugar para los playoffs vas con todo contra esa victoria a ver si cambia la situación va a levantar ahí va el más bajito va a levantar Pedro metió el pase y está no le pegó muy muy mal Braga hubo el remate pero la pelota vuelve a quedar dominada por el jugador Braga que ahora la pierde y a correr con Santos Santos le mete velocidad pero corta justo siempre siempre está el central que se llama Fornari que no deja pasar nada Fornari es como seguridad de boliche no lo pasa simplemente y se viene dominando ahora Link la pelota va a jugar acá con Fornari Fornari para Link Link que va a tocar nuevamente el balón pisa y aguanta el arquero Link que se toma su tiempo y le pide al equipo que se abra que se ensanche ahí está nuevamente la pelota para Fornari Fornari que sale con el zurdazo abriendo la cancha el campo de juego con Viale Viale la va a dejar para Lima Lima que va a encarar dejando un paso atrás para Juninho Juninho la devuelve toda para que la tenga primero el jugador Viale luego el arquero Link y ahora se la lleva Fornari y ahora se viene Paranaense con Fornari Fornari abre la cancha con Cagüe Cagüe se la deja de primera a Rómulo y acá en cara Rómulo pero la pelota se le va a larga y se la saque de arco para Santos en 5 minutos 34 2 a 2 por ahora el partido por la fecha 7 del torneo brasileiro sub 20 y ahí sale cuando lo iban a marcar cuando Renan iba a la marca lo cortan justo pero se viene Santos acá abre Santos por la banda izquierda quiere el tercero quiere el tercero va al 15 el 25 dominando mete el cambio de frente pero aparece el corte de Cagüe que no tiene gran rechace pero se complicó solo el jugador de Santos y será lateral Juli en los primeros 6 minutos del segundo tiempo bueno sigue dominando lo que es la posición del balón atlético peranaense apuesta mucho obviamente por sobre todo por la mitad de la cancha sigue intentando esas mismas conexiones sobre todo con Juninho con mucha participación de Juninho que era ese armador que faltaba y ahí va Santos se viene el combinado blanco Santos ahí está le queda el remate tiro de esquina para el conjunto del cual nació Pelé va a ser tiro de esquina vamos a ver qué pasa en este tiro de esquina puede ser peligroso pero vemos suben muy pocos jugadores de Santos suben a cabecear ahí empiezan a llegar más jugadores sí sobre todo vemos como también Santos sigue manteniendo esos mismos papeles del primer tiempo en el sentido que aprovecha los contraataques veíamos como Atlético Panense dominaba la pelota y a través de un error aprovecha algo y en el centro el rechace el conjunto el conjunto del pananaense pero la pelota la sigue teniendo Santos ahora que ya ha realizado lateral pelota que va atrás hace mitad de cancha para que llegue al arquero que estaba como último hombre y ahora correr y ahora enganchó por la banda y se viene Santos se viene dominando zurdazo el zurdazo que sale fijo fácil dos metros arriba del travesaño pero prueba el combinado blanco que quiere el tercero que quiere los tres puntos van a empezar a sumarse a la pelea por el título si bueno vemos como ahora está marcando casi en zona Santos creo que va tratando de cambiar esa posibilidad no tanto de depender de lo que haga Atlético Paranaense pero claro igual Atlético Paranaense con un juego más distribuido con un 4-3-3 por sobre todo ofensivo como aprovecha local como para también ir soltándose en el juego está siendo ahora bastante más reñido que en la primera parte viene el centro del jugador Cagüe que ahora la vuelve a tener la domina pisa la pelota se la muestra al defensor de Santos pierde la pelota Cagüe y ahora se viene el Santos pero cortan la pared aunque aparece y baja uno de los delanteros a ayudar y ahora se viene Santos en velocidad por la banda derecha se viene el conjunto blanco va a levantar el centro el corte justo del jugador creo que era el número 5 Juninho no Fornari siempre Fornari siempre el defensor firme y seguro y ahora vemos que longa el número 4 del combinado de Paranaense Juli que hay que destacarlo Fornari a pesar de que su equipo recibió dos goles ha tenido un gran primer tiempo y ha comenzado bien el segundo tiempo firme en defensa y no lo pueden superar fácilmente si está digamos está muy bien en el aspecto defensivo muy bien como vos remarcás pero claro cuesta no le encuentra esas alternativas como para romper esas posibilidades está todo más como decía antes está todo más trabado en ese sentido a diferencia en el primer tiempo en el primer tiempo si había un poco más de soltura había un poco más de digamos de que ambos equipos se puedan desenvolver más pero ahí va Santos con esas mismas posibilidades ¿no? para poder quebrar me queda para el pase en profundidad viene el centro a las manos del arquero Link sí Juli no 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 por favor bien decías ahora sí nuevamente la tiene el arquero Link se toma su tiempo y por ahora el partido dos a dos le damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión de Deportes el mail dale like comentá suscríbete con tu suscripción nos ayudás a seguir creciendo y a llegar más lejos hay que recorrer en el mundo viendo fútbol hoy estamos en Brasil desde Curitiba partido por la fecha 7 del Brasile Irau Sub-20 por un lado Atlético Paranaense por el otro Santos Fútbol Club el equipo del cual nació Pelé o Rey Pelé nació en Santos por el otro lado Paranaense el equipo que hasta hace poco tuvo al delantero argentino Marcos Rubén como 9 aquí estamos viendo los juveniles sub-20 pelota que va a poner en movimiento su niño que amaga con romper con un pelotazo pero toca suave hacia abajo y ahora se viene el número 2 que se la dejó toda para que se venga Joe Pedro Joe Pedro la deja para Lima Lima va enganchándole Lima enganchó la pelota le queda Joe Pedro Joe Pedro engancha toca hacia atrás ahí va Zulimar centro la pelota quedó viva pero le queda dominada a los jugadores de Santos y ahora correr de contra y ahora con los blancos y ahora van los leones pero la pelota se va por la banda será lateral para el combinado de Paranaense mientras vemos que se toman su tiempo porque ha cobrado infracción donde la pelota ha retrocedido hacia atrás y ha cobrado la infracción que se había cometido ante Juli ¿cómo ves estos primeros 11 minutos? y bueno a diferencia de lo que fue muy intensivo porque en el primer tiempo en 11 minutos ya tuvimos como dos goles ahora está todo más definido está todo más trabado está todo más digamos un poco más difícil pero para ambas partes ¿no? si bien Santos se está mostrando un poco más a diferencia de lo que había sido en los primeros 5 minutos es un ida y vuelta ¿no? se viene ahora acá Rómulo 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 la dejó para el 7 el guardameta Yulimar el rebote no lo pudo definir llegaba el central con la infracción de Lima sobre el jugador de Santos Juli Juli explicala a la gente porque no fue gol bueno ahí fue claramente una desatención que solía pasar ¿no? en la defensa de Atlético Paranaense que bueno a diferencia de lo que había había sido en el primer tiempo los dos primeros goles bueno los dos goles de Santos habían sido por a través de un de contraataque ¿no? y también de errores por parte de los locales esta vez no fue tal así la efectividad estuvo muy cerca estuvo muy atento el arquero en ese sentido y ahora bueno siguen las situaciones dos a dos pero es como te decía antes es un es un duelo de ida y vuelta tanto para Santos tanto como para también para Atlético Paranaense que las situaciones ahora se ponen un poco más apretadas en ese sentido ¿no? creo que a esta altura de lo que va haciendo el partido veremos quién va a ser el encargado de dar ese gol que se lleve esos tres puntos ¿no? está haciendo un partido prácticamente a la altura ¿no? y eso es algo muy lindo en este lindo domingo ¿no? que estamos viviendo también desde Buenos Aires así es Juli por ahora el partido dos a dos para una linda jornada de fútbol se está jugando también en otra cancha del partido ¿cómo va el otro encuentro? se está disputando en este momento Juli que es el partido del Palmeiras bien por el momento las cosas siguen igual para la gente que nos está siguiendo y quiere saber los datos de Palmeiras sub 20 sigue ganando dos a uno en este caso a Botafogo que lo coloca en la segunda colocación con 16 puntos haciendo nuevo colega en la cima junto con San Pablo que tiene 19 puntos el que sí destronó es Agremio que lo dejó en la tercera colocación tiene santo le quedó el pase en profundidad el arquero Link que revienta pelota nuevamente en movimiento le tendrá que poner el combinado blanco le mandamos un saludo a los hinchas del Fogo que son bastante fieles al canal de deportes en el mail le mandamos un saludo a la gente de Botafogo que debe estar sufriendo con su equipo que ven al Fogo y a veces se enojan pero los siguen a todos lados ¿no? Juli tal cual sí 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 ya hemos visto bueno tuvimos un partido en la que estuvo Botafogo así que sí sí exacto le mandamos un saludo a todos los hinchas de Botafogo obrigado se viene dominando ahora el combinado de Paranadense pelota uy 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 sí lo vio el árbitro muy fuerte sí lo vio el árbitro fue muy fuerte es para que de ese bolsillo salga una tarjeta bueno no lo vio va a cobrar el otro libre en ese sentido Torecín no compró solamente cobró falta muy bien entonces sale jugando por la banda ahora aquí el combinado de Paranadense pelota ya tiene Biele Biele que Biale que ya pone la pelota para Lima Lima el pelotazo para que se venga Jaupedro Jaupedro que va a realizar el lateral Julimar que aparece que domina pelota que ya deja para Lima Lima que tira un enganche se saca un jugador de encima y empieza a encarar el número dos y va Lima pierde la pelota sigue sigue dice el árbitro eso es un siga siga fue fuerte fue fuerte Torecín Torecín se te va el partido de las manos viene el centro alcanza a rechazar el central de Santos y ahora corre en ataque el combinado blanco se viene Santos en velocidad y son la misma cantidad que atacan que defiendan y está Link aparece Link aparece Link y pasa el peligro por momento Juli se pone lindo es de ida y vuelta nuevamente si como te decía antes es de ida y vuelta hay mucha lo que me gusta es que hay muchas posibilidades de ambas partes si es un ataque Atlético Paranense también se le da Santos se están sacando chispas habrá que ver quién es el que rompe con eso se viene Joe Pedro el más bajito la deja toda para Rey está Yulimar pase atrás y queda la pelota y está le queda el once Rómulo la línea rebote tiro de esquina no 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 saque de arco dice el árbitro en la línea Juli en la línea lo tuvo Rómulo lo tuvo por momentos el jugador Renan también era una jugada para varios para que definieran entre varios pero no pudieron anotar no no esta vez como no sucedió en el primer tiempo si sucede ahora porque tanto Renan Yulimar y Rómulo están funcionando muy bien están mostrándose en la parte ofensiva algo que seguramente le habrá llamado un poco la atención el entrenador Bernardo entonces están funcionando más allá de que bueno hubo ahí esa chance la sacó justo el defensor de Santos está muy cerquita Atlético Paranense del gol muy bien entonces vemos que creo que prendieron las luces en el estadio porque se enclareció de la nada la cancha y ahora se viene a caminando el número 5 viene el centro atrás le queda Santos le quiso dar con comba quiso ponerle comba y estilo al remate pero la pelota se fue afuera se la saque de arco que va a realizar el arquero Lin Lin que se para recto al balón y revienta un hombre con pocas pulgas para salir acá no se sale jugando ahí está ahora salió jugando pero hasta ahora venía pelotazo pelotazo pisó mal Lima pero sigue en piso se viene ahora aquí dominando el número 10 aparece el más bajito ya un Pedro que le tiran de arriba y el árbitro compra pero la pelota sigue el movimiento para Paranaense acá se viene el combinado rojo y negro con Cagüe Cagüe que la deja para Fornari Fornari que ya se la deja Juninho Juninho pone la pelota en juego con Braga Braga que abría para Cagüe Cagüe se la vuelve a dejar al central y ahora nuevamente la pelota la tienen en mitad de cancha con Lima lo de Paranaense no se la puede sacar Santos falta infracción pero el árbitro Torecín está te digo muy lejos de la jugada siempre aunque va a ser amarilla para el jugador de Santos así es ahora está muy lejos siempre de la jugada estaremos actualizando creo que si no me equivoco es la primera tarjeta amarilla para Santos la tercera del partido ahora estaremos actualizando para quien es y si un poquito coincido con vos Uriel creo que amerita un poquito que Torecín esté también a la altura que no se le escape el partido va a salir jugando el combinado de Paranaense aquí la tiene Viale Viale la deja para Fornari Fornari la deja para Cagüe Cagüe que pisa que vuelve a tocar para Fornari Fornari que lo va a buscar a Viale Viale que seguramente si va a salir jugando con Lima Lima que pisa y que se la quiere dejar al jugador 23 que es el cambio que ha habido en el combinado de Paranaense Juli quien ha ingresado con la 23 ha ingresado con la casaca número 23 Vitor Docarmo el jugador que dispuso Bernardo ahora en cancha muy bien entonces ha habido un cambio en el combinado de Paranaense ya informaremos quien ha sido el que se ha retirado del campo de juego por ahora el partido 2 a 2 bueno mientras tanto también estamos avisando que el partido de Palmeiras sigue igual teniendo el mismo resultado por el momento sigue siendo el escolta de San Pablo con 16 puntos muy bien entonces por ahora lateral que va a realizar el jugador aquí Lima Lima que va a realizar el lateral si no si no me equivoco ha salido del campo Zulimar y ha entrado Docarmo en su lugar ok si si se ha retirado el que fue el primer gol el autor del primer gol para Atlético Paranense muy bien entonces entró Zulimar en lugar entró Docarmo en lugar de Zulimar el autor del primer gol exacto si si ya está muy bien Santos el remate que no puede terminar dentro del arco partido que sigue igualado saque de arco que va a realizar el arquero Leo Link bueno increíble increíble como de a poquito también se va mostrando Santos ya no está tan replegado está tratando de salir sobre todo a marcar en zona a Atlético Paranense marcar sobre todo en cada una de las posiciones es muy exigido lo que pide también la visita pero es algo que le amerita va a buscar el partido más allá de que digamos todas las chances o todas esas posibilidades las tiene el local se viene dominando por ahora el conjunto de Santos sale con el arquero pone la pelota en movimiento y van rápido a la marca los jugadores Paranense acá recuperó Lima le quedó para Do Carmo Do Carmo que va pisando se la deja Lima Lima toca hacia atrás para que aparezca el número 15 que también es nuevo en el campo de juego le queda la pelota su niño cae solo y sin que siga sigue se viene combinado pero aquí aparece Hornari Juli ¿quién es el 15 y por quién ha ingresado? ahora actualizamos el número 15 entró Pierre el nuevo digamos segundo cambio que dispone Bernardo en esta ocasión muy bien al campo de juego entró el número 15 el jugador Pierre que tiene no es por nada ¿no? esto es una opinión pero parece un apellido francés así es el que se ha retirado ahí está le queda Santos queda la pelota para Santos se enganchó no le quedó bien el remate será saque de arco que va a ser el arquero Link y el que se ha retirado del campo de juego es Braga ¿no? ha sido Braga porque es el que no se ha visto más en el terreno de juego así es ha salido Braga y dispuso a Pierre un cambio defensivo por parte de Bernardo más que nada para porque sabe que está teniendo bastantes momentos complicados la defensa ahora muy bien entonces Juli entró Pierre salió Braga ¿cómo se va mostrando? ¿no? ahora el page la visita se va mostrando de a poquito cambió un poquito los papeles en ese sentido pero van los locales se venía Pierre la dejó para Docarmo el remate que se va su niño se venía en realidad y se la dejaba Docarmo hiciera tiro de esquina que va a realizar el número 10 el más bajito Sao Pedro vamos a ver qué pasa en este tiro de esquina peligroso tiro de esquina van al combinado de Paranaense van a levantar van a poner la pelota en movimiento viene el tiro de esquina la pelota cruza todo el área será saque de arco para Santos partidos dos a dos en 23 42 lindo partido que estamos viviendo a través de deportes en MED dale like suscribite y comentá y acordate que con los Juegos Olímpicos en pleno en plenitud pura ya se están viviendo ya se están disputando todos los días tenés el resumen de cada jornada en el canal de Juli Sport Julián Sport el canal que te trae los Juegos Olímpicos viene el centro la pelota que se va el arco que indica que saque de arco y recordalo que Julián Sport te trae el deporte olímpico link en la descripción de este partido ahí abajo en la caja de de información vas a encontrar los links de los respectivos canales de YouTube muy bien entonces partido por ahora 2 a 2 como venimos reiterando donde se juega de ida y vuelta ninguno de los dos da respiro al rival quieren ninguno de los dos se queda tranquilo con el empate quieren la victoria sí o sí Juli sí al menos hubo un poco más de movimiento por parte de Santos creo que el Peixe empezó como a tratar de soltarse un poco más no estar tan replegado y sí hubo mucha más conexión en la parte de sus delanteros es increíble la intensidad que tomó la visita y Atlético Paranaense si bien perdió terreno sigue manteniendo esa compostura en su idea de juego creo que Bernardo con esos cambios sobre todo también tanto defensivo y ofensivo trata de darle un poco de piernas frescas sobre todo a partes ausentes como por ejemplo los laterales izquierdos está perdiendo terreno Atlético Paranaense y si quiere seguir manteniéndose en los play-offs tiene que ir a salir a buscar el partido muy bien entonces aquí le tocaba el 15 el jugador Pierre que han hecho un cambio táctico con el jugador su niño su niño se ha parado en la posición de Braga claro exacto Pierre se ha parado de 5 muy bien entonces ese es el cambio táctico que se ha dado de 5 Pierre y con la 5 queda ahora parado en el lugar de Braga por la banda izquierda el jugador su niño que es el que luchaba y perdía ahí y ahora se viene Santos Santos va a venir al ataque va a venir al centro enganchó le queda está el remate de zurda de derecha rebota en un jugador de Paranaense pero el árbitro dice que hubo mano tiro libre peligroso tiro libre o penal me parece que cobró penal cobró penal sí sí porque sí 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 cobró penal penal para Santos y ahora increíble porque veía perdón estábamos con dudas porque veíamos que estaban ahí los defensores reclamando y sí efectivamente Torresín terminó cobrando el segundo penal del partido Uriel increíble esto ni que fuera el penal creo que lo cometió Fornari Fornari sí sí gran partido increíble en su mano y ha tenido un penal bueno ahora en las manos de Santos en las manos de Santos está su posibilidad ahí va va Santos se acomoda para definir el arquero que lo mira se viene Santos Santos el número 5 3 2 1 palo 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 y será saque de arco Juli Juli qué pasó Juli y bueno los penales tienen eso es a suerte o azar como dirían algunos y el palo el palo lo terminó salvándole a Atlético Paranaense algunos dirían qué suerte de campeón pero por el momento lo dejamos con puntos suspensivos 2 a 2 sigue Uriel y un capítulo que se hace bastante largo pero qué linda película hoy en esta tarde del domingo piden que se le fue la pelota al arquero del santo el arquero del santo dice no no se me fue y ahora sale jugando nuevamente el conjunto blanco que acaba de errar un penal acaba de errar el penal Santos no tú uy se complicó el central del santo a la marca no no Joe Pedro lo enloqueció en esta tarde y ahora se viene al peso va con garra vida a Pierre le pone fútbol y ahora nuevamente la pelota la tiene Pierre Pierre que toca hacia atrás con Fornari que acabó de transpirar frío transpiró frío luego del penal y sale el arquero Lincoln Pierre Pierre que va viendo la cancha acá para que se venga se acerca Juninho Juninho que se manda el ataque Juninho que le mete velocidad va Juninho deja la pelota para Rómulo viene el centro lo tuvo lo tuvo Ducarmo Ducarmo lo tuvo y el partido sigue 2 a 2 que el segundo tiempo Juli casi 29 Uriel actualizamos lo que está pasando con Palmeiras acaba de empatar Botafogo con gol de Jonathan y ahora Palmeiras se coloca en la tercera colocación y vuelve Gremio a ser compañero de San Pablo muy bien muy bien entonces sigue el partido aquí en Curitiba está por ahora el partido 2 a 2 y se viene Santos Santos que acaba que acaba de tener el tercero y se viene el combinado blanco viene el 5 de nuevo y el remate que se va lejos del parante derecho saque de arco que va a realizar el arquero y se viene ya casi casi en 30 minutos de la segunda parte yo todavía me quedé pensando en el penal que acaba de perder la oportunidad del Peixe de ponerse por encima son situaciones que son increíbles nadie puede explicar lo que es el fútbol puedes pasar de estar feliz a tener una chance a no poder dormir por esa desperdiciada increíble que partido Uriel muy bien entonces por ahora por ahora esto sigue uno a uno y se viene ahora aquí domina el centro del 10 Pedro que se la deja para Rómulo Rómulo lo tuvo para Paranaense pero no pudo poner el gol el partido continúa 2 a 2 Julio está al caer el gol el gol está ahí nomás se viene y vuelta igual se huele se huele al menos se siente que hay alguna chance aunque se va a ver un gol más es increíble está haciendo un segundo capítulo muy bueno no solo para un equipo sino para ambos creo que tanto Atlético Paranaense como Santos más allá de lo que hayan dispuesto sus entrenadores es increíble el gol de Santos la pelota le quedó y está el arquero lo tenía Renan apareció el arquero apareció el arquero cuando lo tenía Renan y el arquero de Santos está jugando bastante en cualquier parte del área parado le pasa la pelota por el lado y salen jugando sus compañeros sí sí es de lo mejorcito también de Santos ha tenido mucha participación el arquero el dueño de los palos de Santos se viene Link Link la deja para Fornari Fornari para Link Link que ahora cambia la cancha con Biale con Biale Biale la va a poner toda para que se venga aquí dominando el jugador Pierre que entró recién que mete el cambio de frente para que se venga Doc Carmo Doc Carmo que luchó que ganó y se la llevó y le comete en infracción tío libre para 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 Paranaense y Paranaense quiere uno más y le agarró el 10 y le agarró él y ahí la tiene la pelota el jugador Shows Pedro Shows Pedro agarró el balón manos en la cintura bien de crack mientras ahí vemos que Lima salió a pedir un poco de agua al banco de suplente a ver si acá está el tercero a ver si acá se viene el grito sagrado del segundo tiempo se vendrá el grito sagrado Juli yo por las dudas preparo la garganta va a levantar la pelota Pedro y está rechazan la pelota igual sigue viva la dejó Docarmo viva rechaza nuevamente y acá se la lleva y la va a luchar hasta el final su niño su niño su niño la metió la dejó viva su niño su niño su niño se mandó y está el arquero gol 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 de para 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 la ense nunca duden del 9 porque el 9 sabe por qué existe él pone el 3 a 2 y si aparece quien Renan Renan el que en el primer tiempo no pudo convertir y el que en los primeros minutos del segundo tiempo tuvo el tercero ahora si se sacó la mufa y pone el 3 a 2 Juli bueno lo veníamos un poco remarcando Atlético Paranense tenía esas posibilidades estaba jugando con tranquilidad estando en unos play-offs con mucha tranquilidad y ahora con este gol de Renan Renan que estaba haciendo un muy buen partido creo que también uno de los mejorcitos de los locales le da esta victoria parcial a bueno sí a los dueños de casa a los de Curitiba 3 a 2 y ahora Atlético Paranense está sexto en la tabla de posiciones con mucha tranquilidad en el play-offs y esto es un tremendo baldoso agua fría para la visita se viene acá Rómulo corta justo el jugador de Santos hay tiro de esquina para Paranense a ver qué pasa en este tiro de esquina estamos en el minuto 33 bueno la segunda parte sí Juli bueno Uriel un poco creo que lo olíamos faltaba un gol más para cerrar este lindo domingo tiene el tiro de esquina va a buscar de cabeza el combinado de Paranense ahí está el cabezazo rechaza al Santos y ahora correr y ahora siguen los blancos mete velocidad el árbitro cobra infracción tiro libre a favor de Santos pelota que van a poner ya el movimiento número 4 de Santos para darle un poco más de emoción al fútbol va el pase abriendo la cancha se viene el combinado blanco el equipo de Pelé de Orrey Pelé y se viene Santos el 15 que toca hacia atrás y a salir jugando se ha dicho va en busca del empate después de errar el penal ¿no Juli? R un penal Santos cuando parecía que Paranense podría haber quedado liquidado en ese penal y de la nada llega el gol de la nada no pero de un tiro libre llega el gol de Paranense ¿no? lo que es el fútbol es lo que veníamos marcando un poco ¿no? lo que es el fútbol cómo cambia en nada que fue en menos de 10 minutos cómo cambió todo sobre todo más que nada para que para el jugador que le tocó ejecutar el penal ¿no? creo que yo siempre digo creo que cuando pasan situaciones así difícil dormir y sí ahora cambió todo sobre todo para Santos porque venía siendo un segundo tiempo bien plasmado se empezaba a mostrar un poco más no estaba tan replegado como en el primer tiempo y claro este gol le sienta cambia mucho y afecta también en el aspecto anímico para los jugadores se viene ahora para Naén se le mete Pedro la pelota domina Pedro la deja para Dos Carmo Dos Carmo la toca atrás para Lima 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 la aguanta un poco más da el pase atrás para que se acerque para que juegue Viale Viale pone el pase para Dos Carmo Dos Carmo que luchaba caía pero el árbitro dice que no había nada bueno se puso para Santos no cobró tiro libre ¿qué cobró? tiro libre no tiro libre defensivo para Santos que ya juega pone la pelota en movimiento hay dos balones en el campo de juego se puso se puso picante el partido ahora son últimos 15 minutos vitales así es mientras Torecín no se les vaya de la mano el juego el partido va a terminar tranquilo todo depende de Torecín y ahí se viene el número dos Lima realizar al lateral defensivo para el combinado de Paranaense pelota que ya dominaba el 10 Joe Pedro en mitad de cancha Joe Pedro que mete el cambio de frente para que se acerque Cagüe Cagüe se la deja a Rómulo Rómulo le manda en care Luchy pierde el balón pero la pelota la va a recuperar allí el número 17 Juli tiene que ser el 17 y creo que entró por Cagüe si entró por Cagüe el 17 bien acaba de ingresar un nuevo cambio de Bernardo entró Joao Pedro la casaca número 17 el tercer cambio para los dueños de Curitiba muy bien entonces dos Joao Pedro vamos a tener en el equipo confirmamos si vamos a estar teniendo doble apellido ahí va Santos muy bien ahí se viene Santos Santos intenta pasar y la pelota va a quedar en las manos del arquero Link así es Joao Pedro R entró en el lugar de Cagüe así es así que bueno vamos a tener a dos Joao Pedro en este cierre del segundo tiempo Pedro R vamos a decirle está con la número 10 Joao Pedro y ahora se viene aquí Renan 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 para Rómulo el arquero las manos las uñas del arquero y tampoco está más en cancha Rómulo el 21 es Juli con la casaca número 21 es John Mercado un nuevo cambio de Bernardo está bien lógico los cambios más que nada para refrescar las piernas y tener más posibilidades nuevas en el aspecto ofensivo muy bien entonces Mercado por Rómulo y el jugador Joao Pedro R por Cahue los cambios que ha realizado Paranaense muy bien Pedro R ahora pasa a jugar por la banda izquierda en lugar de Cahue viene el tiro de esquina el cabezazo del jugador de Santos rechazando la pelota sigue viva y probaba Juninho al arco pero se va el disparo muy muy desviado y va a salir aquí jugando el jugador del combinado de Santos con el 3 la pelota ya la domina en mitad de cancha Santos que pone el pase en profundidad y ahora sí pelotazo largo a la marca de Lima Lima que va a ganar llegó primero Lima llegó primero Lima el Arutro compra dice que hay saque de arco sí saque de arco saque de arco sí sí muy bien saque de arco para el conjunto de Paranaense increíble como muy interesante muy interesante 3 a 2 está ganando el combinado el combinado de Paranaense en 39 minutos Juli increíble increíble como se fue desarrollando el partido si bien es una victoria parcial para Atlético Paranaense creo que también está un poco más justificado los cambios que va realizando Bernardo creo que su equipo al menos él es consciente que necesita de hacer unos recambios sobre todo en la parte ofensiva de mitad de la cancha para arriba es importante destacar que tiene alternativas el local y con eso presiona a Santos Juli entró el número 13 salió el número 2 no salió Viale el número 13 entró el 13 ¿quién es el 13? el número 13 entró Joao Gabriel mientras va Atlético Paranaense Mercado le queda la pelota corta justo el jugador de Santos ahora sí ¿quién es el número 13? Joao Gabriel muy bien entonces entró Gabriel en lugar del jugador Viale otro cambio más y el último ya son 5 cambios el último cambio en Paranaense 5 cambios realizados en el combinado de Paranaense el último cambio de Bernardo sí, sí, sí fue el último cambio de Bernardo agotó digamos todas sus posibilidades así que podemos decir que tiró todo lo mejorcito en el cierre del segundo capítulo muy bien se viene ahora dominando el conjunto de Santos se viene al ataque Santos Santos le va a meter velocidad se viene Santos pelota ya recupera el combinado de Paranaense con el jugador Joao Pedro R que acaba de rechazar hacia hacia afuera pero el árbitro ha indicado otra cosa la pelota ya la tiene acá en movimiento Santos Santos que juega que la pierde el árbitro y se siga siga y a correr y va Mercado Mercado uno contra uno ahora son tres contra tres Mercado la deja para que se venga el número el jugador que se venía si Juli actualizamos también si si actualizamos el partido de Palmeiras está ganando tres a dos ahora Palmeiras ante Botafogo vuelve a estar en la segunda colocación y soplándole un poquito la nuca a los punteros que es San Pablo muy bien quien es el número 22 Juli entró con la casaca número 22 Daniel Ciño este si ya es el último cambio del equipo de Bernardo Franco Junior son seis cambios ya si no me fallan los cálculos entró por quien entró Daniel Ciño y en el centro el cabezazo de Mercado y la pelota que queda viva y a correr ahora porque la tiene pero no podía irse Santos y le va a levantar la pelota al área levantó Pedro R el cabezazo de Docarmo y la pelota se va afuera saque de arco que va a realizar el arquero de Santos partido que por ahora continúa 3 a 2 en 42 minutos bueno también hay que mencionar un poco como se le fue un poco los papeles también a Santos dejó de presionar después del tercer gol lo sintió lo sintió la visita y trata de digamos como volver a retomar sobre todo mantener la posición del balón a ir a buscar ahora otra vez el empate Daniel Elginio entró por Renan puede ser confirmamos sí sí te lo estaba por decir también salió Renan digamos ya tiene toda la parte ofensiva Bernardo completa digamos toda nueva muy bien muy bien entonces el nuevo cambio que se ha dado en el combinado de Paranaense seis cambios ha dicho Paranaense y está el centro que no tiene destina Atario y el artro que indica mientras atan los cordones que hay un cambio en Santos probablemente probablemente en Santos sí sí probablemente en la visita pero sí otra vez Santos ahí con una chance muy clara casi le gana ¿no? al arquero Link con una chance muy importante ¿no? a estas alturas del partido no hay que desperdiciarlas ¿no? más aún que Santos se fue replegando otra vez ¿no? casi jugando otra vez al contraataque un recurso que a veces a estas instancias no sé si es tan confiable ¿no? el dato curioso sería ¿no? seis cambios se ha realizado Paranaense más de lo que ha autorizado la FIFA no sé a qué se deberá eso Juli pero por ahora vemos que mitad de cancha bueno el jugador de Paranaense Juninho que se resbala cuando lo querían ayudar a levantarse vemos que ahora se viene Santos Santos se viene poniéndole presión acá se viene el 25 pelota que deja en mitad de cancha para que suban para que se acerquen los centrales para ir en busca del empate y ahora se viene Santos por la banda derecha atacando poniendo presión viene el pase le queda para Santos ahí está va el remate no puede dar ni el pase ni el remate la pelota es el arquero el arquero Link en 44 ya 44-30 Juli empezamos a pisar el final si ya se está digamos cerrando el telón de este gran partido que vivimos hoy en el canal es impresionante la cantidad de goles y también más allá de esta victoria parcial de los de Curitiba hoy vivimos un lindo lindo fútbol brasileño en el conjunto de Santos Santos dominando pone presión Santos pone fútbol pone talento y se viene Santos al ataque mitad de cancha domina el número el jugador que está con la número 4 en Santos que toca que juega que domina se viene el 15 la deja en mitad de cancha nuevamente y a subir al ataque todo Santos quiere atacar todo paranaense se defiende se va a venir el tiro de esquina pisa al área pero la pelota se va y será lateral defensivo y ahora sí se va a tomar todo el tiempo del mundo paranaense sabiendo que solo quedará minutos hasta que el otro indique el final si ya están siendo digamos los últimos minutos de lo que fue este segundo tiempo muy muy intenso la verdad también un cierre bastante apretado pero iba Santos se viene aguantando el jugador del paranaense con la número 4 Fornari que ha tenido un gran partido Fornari jugó un gran partido ha hecho un gran primer tiempo un gran segundo tiempo para vos quien fue la figura del partido Juli yo la verdad que estoy digamos con muchas situaciones bastante complicadas pero creo que me voy a estar quedando con Rómulo ha sido un jugador de vital importancia para Atlético Paranaense sobre todo en el primer tiempo porque le dio esa soltura en el aspecto ofensivo así que me voy a quedar con Rómulo muy bien para mí la figura fue Shao Pedro ustedes elijan la figura quien fue para ustedes la figura del partido y déjenlo escrito en la caja de comentarios quien para ustedes fue la figura de este gran partido por la fecha 7 del Brasil y le irá a un sub-20 mientras vemos que se acerca al final del partido por ahora la pelota la domina el conjunto de Santos si Juli por lo que tengo anotado Torecino adicionó dos minutos más así que en breve ya sería el cierre del partido muy bien va a salir jugando el combinado de Paranaense pelotazo largo de Daniel Cinho para Mercado Mercado que pone el cuerpo que gana y será tiro libre para Santos en una de las últimas cuando va a amonestar o expulsó amonestó o expulsó expulsó afuera expulsado Mercado en Paranaense malas noticias para el conjunto increíble roja directa para el jugador Mercado minuto 93 va 47 por ahora con uno menos Paranaense malas noticias para Paranaense y hay que defenderse ahora Juli con esto Mercado se pierde el próximo partido que va a ser la visita internacional muy bien entonces defiende Paranaense se viene Santos viene el centro queda el cabezazo la dejan en el área rechazan y a correr nuevamente y ahora se viene en velocidad para mí la figura fue Jaupedro que fue un gran partido y acá se viene mano a mano y está lo tiene Paranaense van a docarmo se la dejaron de rabona lo tiene para liquidarlo Junini la pisa Junini prueba prueba al arco increíble y era una jugada que era lujo tras lujo esperábamos el golazo no se pudo dar y el 48 11 se acerca al final bueno mientras estamos esperando también a ver cuánto en exactitud terminó por adicionar Torecín qué chance desperdició Atlético Paranaense se resbaló el jugador de Santos y será saque de arco para el jugador para el arquero Leo Leo Link y vamos a ver qué pasará en este saque de arco que va a ser Leo Link que ya empieza a señalar el final del partido ya este saque de arco cómo entendieron ahí manejarse muy bien en la delantera porque fue impresionante cualquiera de los que podían haber estado ahí hubiera sido casi el cuarto para Atlético Paranaense pero bueno de eso nos referimos cuando también no se llega bien en las definiciones pero Atlético Paranaense tuvo todo para ensanchar el marcador ahí lucha el jugador de Santos de Paranaense el árbitro indica que la pelota es para el combinado blanco van todos va con todo el pelle va con todo el pelle será tiro libre basta el arquero vaya a cabecear arquero ya está es la última no queda vida ya no queda nada basta el arquero tiene que ir Daniel ya se están jugando el todo por el todo Torresín que habla que le pide que no se agarre en el área va a levantar Santos ahí viene por arriba el cabezazo alcanzan a rechazar lo de Paranaense reventaba el jugador Fornari estaba todo igual y ahí final acaba de ganar el combinado negro y rojo tres puntos para Paranaense que se lleva para su casa el conjunto de Paranaense con goles de Yulimar Rómulo y Renan los tres delanteros marcaron y por el lado del combinado de Santos Nassim Mento y Wesley abrieron el marcador y después pusieron arriba a Santos bueno victoria de Paranaense Juli en un lindo partido que hemos vivido en deportes el mate el resumen de lo que te dejó este partido no increíble ahora con esto Atlético Paranaense está en la quinta colocación ustedes me preguntarán por qué porque Palmeiras terminó ganándole 3 a 2 a Botafogo Botafogo quedó en la sexta colocación y ahora con esta bueno con estos tres puntos que se queda estos muchachos de Curitiba le dan un poco más de respiro en lo que es en los playoffs terminaron ganando a un Santos que igual estuvo a la altura con sus errores con sus aciertos pero aún así tienen unos un 3-2 bastante con un saldo positivo obviamente el equipo de Bernardo Junior tiene cosas que ajustar tiene con qué igual para afrontar el campeonato pero estos tres puntos le dan una alegría un ánimo diferente de cara a lo que viene siendo la liga que recordemos que igual Atlético Paranaense arrancó bastante complicado con empate sobre todo pero con esta victoria ha sido muy un saldo bastante positivo para los locales de Curitiba que cierran muy bien este domingo a puro fútbol brasileño Uriel Muy bien Julio entonces le damos el cierre final a otra jornada de fútbol y los esperaremos el fin de semana que viene cuando ruede el balón lo más probable es que el fin de que viene viajemos nuevamente a tierras de Norteamérica Oh genial vamos a ir al fútbol femenino al fútbol elite del fútbol femenino vamos a ver fútbol femenino una jornada de fútbol con fútbol femenino si conseguimos la imagen si no el destino será otro esperemos que sea ese el destino nos reencontraremos el fin de semana que viene viviendo fútbol muchas gracias Julio por tus comentarios y será hasta la próxima no por favor muchas gracias como siempre y nos estaremos viendo el próximo fin de semana aquí en el canal como siempre con más fútbol muchas gracias muy bien entonces hasta la próxima y que disfruten de otra jornada más de Juegos Olímpicos chau